La Escandalosa Banda Me quieres a tu modo sin entrega, sin los efectos que de ti percibo Y a veces me parece que quisieras alejarte de mi, no estar conmigo Amas mi voz y darte mis canciones, pero eso y nada más, tan solo eso Y no sientes ardientes emociones, yo te acaricio con mil besos Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me quiere Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me quiere Me quieres sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Y sin embargo sin entregar la vida entera A quien te verás, se lo está queriendo Si me quieres sí, pero hasta dónde Llegará tu amor, que ni a besar se atreve Y que a mi corazón no corresponde Y que mis besos no apagas con tu nieve Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no